Va surgiendo esta relación. Raquel, ¿por qué tú inflaste a Marcelo? Porque no es normal que uno atienda de un modo preferente a un niño que llega a tomar un autógrafo. Tiene que haber habido alguna razón, tiene que haber existido alguna cuestión que te haya llamado a ti. La verdad es que este Lolo fue bastante insistente porque normalmente siempre llegaba la hora que uno estaba revisando los libretos en 60 minutos. Entonces no teníamos mucho tiempo y a veces no tenemos ganas también de filmar y de conversar. Y le di harto entusiasmo, era bastante constante. Y él siempre me decía, señora Raquel, yo quiero trabajar. Yo le dije, no, no Marcelo, tú tienes que primero terminar tu enseñanza media, seguir una profesión en que ganes dinero para que le des comodidades a tu madre. Porque la mamá con harto sacrificio pagaba los estudios de Marcelo. Y así Marcelo venía todos los viernes al canal y me acuerdo que siempre me traía una cajetilla de cigarro y le decía, no, no, tienes que gastar dinero en traerme cosas porque yo te voy a atender igual. A lo mejor algún día te voy a atender más contenta, en otro día simplemente te voy a decir, no te puedo atender hoy día. A veces llovía y íbamos a tomar té al casino de aquí del canal. Y él siempre me traía las notas que eran 6 y 7. Una vez creo que me trajo un 4,5 y ahí yo no lo atendí un día. Y me acuerdo que estaba lloviendo a chuzo y me dio bastante pena. Pero dije, no, 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 para que se sacrifique y le cueste sacar el 6 y después venga. Y así surgió, es un Lolo, yo te digo, no es drogadicto, no es alcohólico. Ha surgido bastante y me alegro mucho porque además tiene un gran mérito, es muy buen hijo. Y yo creo que toda la gente que es buen hijo con sus padres le da muy bien en la vida.